Música Sobre natural, que pueden ver, ver fantasmas desde pequeña, hablar Una moldea de cuentos Que le crecieron muy bien, que le diría a mi ser Vuela tu rumero, con dimentón y te quiero, con caricias que te gustan Cuando mi cuerpo te entrego, quiero, quiero, eso quiero Y ya no le voy a matar Pues a mi amor, que se entusiasma, que se entusiasma con la canción Es la idea, que se entusiasma con el amor Siempre yo te amaré La zona de la vida De lo que te quiero A la hora de la vida No le voy a matar Muy bien Muy bien Música 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 El aire que respiro Que respiro Eres sueño Miro a mí Que niña tú Eres todo No eres todo para mí Por eso te canto En Iguanapá Pero bueno Tengo un oso en memoria Y se la lleva Y se la lleva Y desde que y se llama Por todo Tanto Y la primera Y la primera Y la segunda Y la segunda Y la segunda Y te hago ganar Si te hago ganar Pues encantado Vienes a verme y hablamos un poquito de literatura Si Pero escucha Ya vengo a comprar celibes No, claro Estoy viendo ahí una obra Igual Te pones aquí Y te va a quedar lucida Este es el rincón Va bien así Música 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 Música